Josefa, en ese arte culinario que ella conserva y mantiene las tradiciones, hace también la famosa pira. Esa pira que se hace con todo lo que se consigue en la casa. Entonces aquí ponemos para cocinar los frijoles, para que vayan ablandando, ¿no? Las caragotas las vamos a lavar y las vamos a poner a zancochar. Hasta que te blanda. Aquí tenemos las papas, apio, este es okumo, la zanahoria, ají dulce, pimentón, chayota blanca, un jojoto, quemaderas, el ajo, cilantro, el cebollín, lengüevaca y ajo porro. Ahora estamos esconchando los vegetales. Antes se trabajaba demasiado, ahorita no se trabaja ni la cuarta parte como se trabajaba antes. La gente aguantaba mucha, mucha hambre y de lo que hubieran alrededor de la casa, para ellos era comida. Ahorita están hirviendo, picamos las verduras para que no se dé tiempo que los frijoles estén más blandos. Aquí estamos picando el cebollín. Ajo porro. Y mis mismas estas me sirven de pandeja. La lengua de vaca, el apio, España. Venimos con las quemaderas. Él le da un toque picantico, ¿no? Los ajos. El cubito es malísimo. Y comer ajo a toda hora, eso es saludable. Voy a darle un sazón pequeño de sal. Ah, y también tenemos el ají y el pimentón que me faltó. Vamos con el cilantro, que ya es lo último que tenemos de vegetal. Lo voy picando. Y lo voy echando de una vez para que vaya sazonando. Con eso le ayuda a agarrar su sabor. Ahora vamos con la zanahoria. Ahora vamos con las papas. Vamos a aplicar ovaladas. Cuando tenían dolor de cabeza, no utilizaban pastillas. Sino rallaban papas y eso es lo que se ponía en plástico, en la cabeza. Luego vamos con la chayota. La chayota nos sirve también como para hacer dulce. Y lo utilizan cuando están enfermos de la garganta. Este es el apio. Ahorita venimos con el okum. Bueno, aquí está llenando todo. La verdura. Vamos a revolverlo. Manteca de cochino achotada. Está ya lista, apenas dejala que se cocine. Y entonces así tenemos lugar de hacer otras cosas. Muy bien. Ah, ya estamos llegando acá. Aquí ya estamos moliendo el café. Ya cuando esté molido, pues, esperar a ir a hervir agua y echarle el café. Y ahí sale el café fresco y andino. Vamos a ver la sopa. La pira, a ver qué sazón tiene. Ya está la pira. Ahora vamos a bajarla. Y a reposar, ella agarra otro gusto mejor. Así que la pira es mejor. Arriba.